Nayib Bukele y el partido Gana encabezan las preferencias electorales para los comicios presidenciales de 2019. Así lo reveló la más reciente encuesta de Sid Gallo. Cuando se le preguntó a las personas por cuál candidato votaría, los resultados fueron los siguientes. Nayib Bukele el 45%, Carlos Calleja 20% y Hugo Martínez con el 7% de preferencias. Sí ha ido incrementando. Cuando se menciona sobre candidato presidencial, podemos ver cómo en enero era un 40%, en mayo un 41% y ahora en septiembre subió a un 45%. A los encuestados también se les entregó una papeleta para que marcaran el partido de su preferencia, quedando de la siguiente manera. Gana 39%, Arena 31% y FMLN con el 13%. Sin embargo, tal como se encuentra el panorama y si los números no cambian, todo está servido para una segunda vuelta presidencial. Cada dos de diez salvadoreños indican que todavía no saben si van a votar. Entonces también es un porcentaje que todavía no hay un voto a favor de ninguno de los candidatos. Entonces esto al final, ya a última contienda, pues nos podrá brindar un dato si nos vamos a la segunda vuelta o no. Aunque la mayoría cree que Bukele ganara la presidencia, en términos generales y sin preferencias electorales, el 51% de la población no se identifica con ningún partido político. La muestra de esta encuesta fue de 1.205 personas, desarrollada del 14 al 22 de septiembre, con un margen de error del 3%. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.